Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. María Corina Machado, cada vez que Nicolás Maduro encarcela a alguien, yo siento más fuerza para continuar. La opositora venezolana consideró que las transnacionales petroleras no deben seguir operando en Venezuela bajo las condiciones impuestas por el régimen. No olvides suscribirse a nuestro canal informativo, activar la campana de notificaciones si quieres estar informado y conectado con lo que pasa a última hora. La opositora venezolana reafirmó su compromiso con la lucha política para lograr la retirada del régimen chavista y aseguró que su objetivo es hacer respetar los verdaderos resultados de las elecciones del 28. Cada vez que Maduro encarcela a alguien, yo siento más fuerza para continuar. La exdiputada fue clara en su mensaje, tanto para la comunidad internacional como para quienes dentro de la oposición buscan apaciguar el conflicto con el chavismo. Según ella, aunque se han dado algunos pasos importantes, todavía queda mucho por hacer. Maduro no va a sentarse a negociar hasta que el costo de quedarse sea mayor al costo de largarse. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Recuerde también compartir a través de las redes sociales. Esto es Noticias al Día. En donde se habría encontrado una violación de topes por más de 5 mil millones de pesos. Donación de FECODE por 500 millones de pesos. La ponencia señala que los 500 millones que giró FECODE habrían sido usados para pagar gastos de la campaña presidencial. El dinero habrá sido pagado a Ingenia Media, la empresa que se encargó de la estrategia de datos electorales. Donación de la Unión Sindical Obrera. Este sindicato habría aprobado en junio de 2022 la donación de 600 millones de pesos para gastos de la campaña. Según la ponencia, en primera vuelta se pagaron 121 millones y 379 para la segunda vuelta. La ponencia agrega que tanto las donaciones de la USO como las de FECODE no podrían darse, ya que la ley prohíbe aportes de personas jurídicas. Pago a 35 mil testigos electorales. La ponencia menciona giros por más de 900 millones de pesos en primera vuelta y cerca de 180 millones en segunda, que habrían sido utilizados para el pago de testigos electorales. Información que no habrá sido incluida en las cuentas oficiales de la campaña. Pago a la compañía aérea Sadi S.A.S. Entre las pruebas se detalla que fueron manipuladas y anuladas facturas para el pago de servicio de transporte aéreo de la empresa Sadi, la misma que está envuelta en el escándalo de estafa masiva de criptomonedas con Daily Cup. Las cuentas de la celebración. Las facturas al pago del auditorio en el que la campaña Petro presidente celebró su victoria también está en la mira. Y es que según la ponencia, pese a que se emitieron dos facturas, una por 150 millones y otra por 100 millones de pesos, en el reporte solo se incluyó la primera. Entre los aspectos que están siendo investigados también está un préstamo por parte del Polo Democrático por 500 millones de pesos que no fueron reportados y la omisión del pago para propaganda electoral. En medio de esta decisión se sigue generando una fuerte controversia. Mientras algunos juristas consideran que el CNS estaría extralimitando sus funciones, otros aseguran que el organismo es competente para investigaciones de carácter administrativo, tal y como lo dijo el Consejo de Estado. El presidente insiste en que la decisión del Consejo Nacional Electoral de abrir la investigación y formularle cargos en su calidad de candidato por la presunta violación de topes de la campaña es el inicio de un golpe de Estado. Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí. Sin embargo, el presidente del CNE en entrevista con Noticias RCN expresó que la sala plena está actuando conforme a la Constitución. El Consejo Nacional Electoral está muy lejos siquiera de imaginárselo, que sus actuaciones, sus decisiones se puedan enmarcar en un golpe de Estado. Golpe de Estado es hacer las cosas por fuera de la Constitución y la ley. Lordu insistió en el respeto por el fuero presidencial que solo podría ser discutido en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes. El máximo respeto por la institución de la presidencia, el máximo respeto por el señor presidente, muy lejos de actuar con base en sensaciones de temor, de miedo, de rebeldía o algo por el estilo. Los magistrados no podemos tener ese tipo de sentimientos porque la ley no los impide. El presidente le contestó al magistrado asegurándole que no ha cometido ningún delito. Lordu insistió en que esto solo sería una decisión administrativa cuya máxima sanción sería una multa. Para conversar sobre este tema desde la perspectiva constitucional, quiero saludar a Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista colombiano. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Un saludo muy especial a todos los televidentes. El presidente Petro ha denunciado un golpe de Estado por esta apertura de investigación por parte del Consejo Nacional Electoral. Yo quisiera comenzar preguntando, ¿se extralimitó el organismo? ¿Ha sido violado el fuero presidencial como plantea el presidente Petro? No, en mi opinión no. Tal vez puedan haber algunos aspectos discutibles, pero el Consejo Nacional Electoral está actuando dentro de las normas constitucionales y legales. ¿Cuáles normas constitucionales? Básicamente el artículo 109 de la Constitución, que dice que si se encuentran debidamente probadas infracciones al régimen de financiación y el candidato resulta elegido, perderá el cargo. De manera que tenemos un sustento constitucional, el Consejo Nacional Electoral es un órgano creado por la Constitución para vigilar y realizar las elecciones y las campañas políticas. Hay una ley que lo desarrolla, una no varias, pero una relativa a la elección presidencial, donde es claro que el Consejo Nacional Electoral vigila la campaña presidencial y en caso de que se pruebe la infracción, debe remitirlo al Congreso para que aplique la sanción de pérdida del cargo. La Corte Constitucional ha dicho al respecto que no se trata de una simple operación matemática de ver que había un tope y se sobrepasó por alguna cifra, sino que el Congreso de la República, a través de la Comisión de Acusaciones, debe evaluar que sea una transgresión mayúscula, o sea, grande, importante, que desequilibre la campaña electoral frente a los competidores. Y en ese caso sí procede la pérdida del cargo. ¿Por qué el presidente Petro, doctor Charri, deslegitima al Consejo Nacional Electoral llamando a sus integrantes politiqueros? Bueno, diría que es una mala práctica descalificar al contradictor. Lo que corresponde es dar la respuesta a los hechos que se están investigando. O sea, más que decir que el órgano es malo, lo que hay que decir es cómo fue la financiación y por qué se considera que no se han infligido las normas legales y constitucionales del régimen. El Consejo Nacional Electoral, que hace parte de la organización electoral, donde estaría la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es la organización que hace las elecciones, es una organización creada constitucionalmente. Y su composición obedece a la representación proporcional de los partidos en el Congreso. Eso con el ánimo de mantener el equilibrio de las mismas fuerzas que, en un momento dado, están representadas en el Congreso de la República, que es el máximo órgano representativo y de deliberación donde se adoptan las leyes que tiene que ejecutar el presidente, se conforma con esa proporción. Decir que es un órgano politizado, pues digamos que la palabra es exagerada, pero sí es un órgano de composición política de los partidos que están en el Congreso de la República. Bueno, precisamente, ¿no? Con pluralidad, es decir, como en el Congreso mismo. Tal cual, y obedeciendo a la proporción de la representación. Hace unos días, doctor Charly, el gobierno colombiano, en cabeza del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, habló de un acuerdo nacional. ¿No hay falta de coherencia entre esta propuesta inicial y el tono posterior con el que el presidente se ha dirigido a los colombianos ante la apertura de esta investigación? En mi opinión, sí. El presidente de la República se debate entre acuerdo nacional y el esquema gobierno-oposición. Y yo un poco lo explico por su procedencia de que es un hombre que viene de la oposición política durante muchos años y más remotamente viene de la insurgencia guerrillera. Él, digamos que no se siente cómodo representando el establecimiento como presidente, se siente más cómodo en el plan de la oposición. Y además, siente que tiene fortaleza política en la calle y convocando a la manifestación y en la plaza pública. Y cuando ve que hay problemas de orden político en sus relaciones con el Congreso, de orden jurídico en relación con los jueces, o ahora con el Consejo Nacional Electoral, en múltiples ocasiones opta por la solución política o por la respuesta política y no jurídica de convocar a la manifestación, de convocar a la marcha, en lo que en mi opinión es equivocado. Lo que le corresponde es explicar la financiación de la campaña lo más claro y transparentemente posible y que el pueblo juzgue y la opinión pública. El presidente llama a la movilización popular, pero ¿qué sigue de ahora en adelante en este proceso? ¿Cuál es el escenario más probable que usted visualiza? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.